Bienvenidos a Remedios en Español. Hoy les traemos un remedio para regular tu presión arterial, manteniéndola bajo control y evitando que disminuya o aumente imprevistamente. Quédate en el video y aprende más de ello. Te invito a suscribirte a nuestro canal, dándole al botón rojo, haciendo clic en la campanita y así te llegarán las notificaciones cuando subamos nuevo contenido. Antes de continuar, deja en los comentarios un saludo y de qué país nos estás viendo. Este remedio será de gran ayuda tanto para las personas que no sufren de la presión arterial, ya que les permite prevenir problemas con ellas, así como para los que ya padecen algún tipo de problema con la presión arterial, permitiéndoles regularla y mantenerla equilibrada para evitar que disminuya o aumente demasiado y de manera brusca. Posiblemente, si ya padeces alguna condición concerniente a tu presión arterial, te preocupa la constante toma de medicamentos. Por ello, sería bueno utilizar un método más natural, como los nutrientes que nos aportan la naturaleza y que no van a causarnos efectos secundarios. Además de ello, es obvio que debes mejorar tu estilo de vida, ya que dependiendo de esto, tu presión podría mejorar y evitar tomar demasiados medicamentos. Gracias a las propiedades diuréticas del limón y la naranja, ayudarán a regular la presión arterial, ya que los cítricos ayudan a eliminar la rigidez de los vasos sanguíneos o arterias, haciéndolos más flexibles y suaves. De esta manera, mantienen la circulación de la sangre en óptimas condiciones a través de los vasos sanguíneos. Y cabe mencionar que ambos contienen vitaminas B y C, vitaminas que mejoran y evitan las insuficiencias cardíacas. Y el ajo, como muchos ya sabemos, es un alimento sumamente beneficioso para nuestro organismo y sistema. En este caso, regula la tensión y reduce el colesterol malo, trabajando como vasodilatador de los capilares y las arterias. Además, purifica la sangre y limpia el intestino. Puedes notar la eficacia de los ingredientes al ser combinados, fomentando sus beneficios uno con otro, para trabajar directamente con tu presión arterial. Para este remedio, solo necesitamos dos dientes de ajo, un vaso de agua, una naranja y uno o dos limones. Las cantidades pueden variar. Nosotros utilizaremos pequeñas porciones solo para mostrar el proceso. Simplemente, pondremos el agua a hervir y al llegar a su punto, agregamos los dientes de ajo para dejarles hervir por unos 4 o 6 minutos. Pasado este tiempo, apagamos y dejamos enfriar. Para entonces, agregarle el jugo de la naranja y del limón. Lo removemos un poco y luego colamos para consumir. Puedes consumir un vaso al día temprano en ayunas durante el tiempo que desees. Si llegaste hasta aquí, déjame un emoji de un gatito en los comentarios y así sabré que viste todos los beneficios. Recuerda dar me gusta en el video, compartirlo con todos y comentar cualquier inquietud. Esto nos ayuda a seguir creciendo y te agradeceremos que nos ayudes en cada video. Síguenos en nuestras redes sociales Facebook, Instagram y el grupo de WhatsApp. Los enlaces están debajo en la descripción del video. Y si no, pregunta por ellos en los comentarios. Adiós. Adiós. ¡Gracias!